Me refugio en Allah del maldito Satanás. Sura número 37 del Corán As-Safat, Sura de los Ordenados en Filas. Juro por los ordenados en filas, que advierten y recitan el mensaje, que su divinidad es una sola, el Señor de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe entre ellos, el Señor de los amaneceres. He adornado el cielo más bajo con los astros, como protección contra todo demonio rebelde, para que no puedan escuchar lo que revelo a la asamblea más elevada, y les serán arrojados astros por todas partes, y así ahuyentarlos. Los demonios recibirán un castigo eterno. Aquellos que furtivamente alcancen a oír algo de los ángeles, serán alcanzados por una centella fulminante. Pregúntales, ¿acaso creen que la creación del ser humano fue más difícil que la del resto? Los creé de barro pegajoso. Tú te maravillas, pero ellos aún se burlan. Cuando son exhortados, no reflexionan. Cuando ven un milagro, lo ridiculizan, y dicen, esto no es más que hechicería evidente. ¿Acaso cuando muramos y seamos polvo y huesos, seremos resucitados? ¿Acaso nuestros antepasados también? Diles, sí, y sufrirán una gran humillación. Solo bastará que se sople una sola vez, y entonces comenzarán a observar. Y dirán, ay de nosotros, en este día deberemos rendir cuentas. Este es el día del juicio que negaban. Congreguen a quienes cometieron injusticias junto con sus pares y aquello que adoraban, en lugar de Dios. Luego, arréelos por el camino que los conducirá al infierno, pero deténgalos porque serán interrogados. ¿Qué sucede? ¿Que no se ayudan unos a otros? Pero ese día estarán entregados y comenzarán a reclamarse unos a otros. Dirán, ustedes con su poder nos forzaron a seguirlos, pero responderán, no, simplemente ustedes no creyeron. Pues nosotros no teníamos poder alguno sobre ustedes. Eran unos transgresores. Hoy se cumple la amenaza que nuestro Señor nos hizo, y sufriremos el castigo. Nosotros solo los sedujimos, y ustedes nos siguieron desviándose igual que nosotros. Todos ustedes convertirán el castigo. Eso haré con los pecadores. Cuando se les decía, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios, respondían con arrogancia. Diciendo, ¿acaso vamos a dejar a nuestros ídolos por las palabras de un poeta loco? Él se presentó con la verdad, y corroboró el mensaje de los profetas que lo precedieron. Entonces sufrirán un castigo doloroso. Pero sepan que solo se les retribuirá por lo que hicieron. En cambio, los siervos sinceros de Allah, ellos tendrán la recompensa prometida, los frutos que deseen, y serán honrados, en los jardines de las delicias, donde estarán reclinados sobre sofás unos frente a otros. Y circularán entre ellos con una copa de un manantial eterno, blanco y delicioso para quienes lo beban, que no les provocará jaqueca ni embriaguez. Y también tendrán cónyuges de mirar recatado, de ojos hermosos y grandes, como si fueran perlas celosamente guardadas. Y se preguntarán unos a otros. Uno de ellos dirá, yo tenía un compañero, que me decía, ¿acaso tú eres de los que creen en la resurrección? ¿Acaso después de que muramos y nos convirtamos en tierra y huesos, vamos a ser condenados? Dirá, ¿quieren observar? Y cuando observe lo verá en medio del fuego del infierno. Y entonces le dirá, Por Allah, poco faltó para que me arruinaras. Y de no ser por la gracia de mi Señor, habría sido uno de los condenados. Ahora no hemos de morir. Después de haber pasado por la primera muerte, y no seremos castigados. Este es el éxito grandioso. Vale la pena obrar para alcanzarlo. ¿Qué es mejor, esta morada o el árbol del Zagum? El que puse para castigar a los que cometieron injusticias. Es un árbol que crece en lo más profundo del infierno. Sus frutos son como cabezas de demonios. De él comerán y llenarán sus vientres. Luego beberán una mezcla de agua hirviente y serán regresados al fuego. Ellos encontraron que sus padres estaban descarriados. Y aún así siguieron sus pasos. La mayoría de los pueblos que les precedieron también se habían extraviado. Pero ellos los envié con maumonestadores. Pero observa dónde terminaron aquellos que fueron advertidos, excepto los fieles siervos de Allah. Cuando Noé me invocó, y qué mejor que invocar a quien responde todas las súplicas, lo salvé a él y a su familia de una gran injusticia. E hice que su descendencia fueran los sobrevivientes. Dejé su historia para la posteridad. Que la paz sea con Noé entre todas las criaturas. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. A los otros los ahogué. Abraham era uno de los que siguieron. Cuando convocó a su Señor con el corazón puro y dijo a su padre y a su pueblo, ¿qué es lo que adoran? ¿Prefieren la mentira de los ídolos en lugar de Allah? ¿Qué opinan del Señor del Universo? Entonces echó una mirada a las estrellas y exclamó, estoy enfermo. Entonces lo abandonaron dándole la espalda. Se dirigió hacia los ídolos y dijo, ¿por qué no comen? ¿Por qué no pronuncian palabra? Entonces los destrozó con toda su fuerza. Se abalanzaron sobre él enfurecidos. ¿Acaso adoran lo que ustedes mismos tallan? Allah es quien los creó a ustedes y a lo que ustedes hacen. Dijeron, construiremos una hoguera y te arrojaremos al fuego llameante. Tramaron contra él, pero Allah los humilló. Dijo, Emigraré a donde mi Señor me ordene. Él me guiará. Oh Señor mío, concédeme un hijo justo. Le anuncié que le daría a un niño sensato. Cuando alcanzó la pubertad le dijo, Oh hijito mío, he visto en sueños que te sacrificaba. Dime qué opinas. Le dijo, Oh Padre mío, haz lo que te ha sido ordenado. Encontrarás, si Allah quiere que seré de los pacientes. Cuando ambos se resignaron y lo echó sobre la frente, le llamé, Oh Abraham, has cumplido con lo que viste. Así, recompenso a los que hacen el bien. Esa fue una dura prueba, pero lo rescaté, e hicieron una gran ofrenda. Y dejé su historia para la posteridad. Que la paz sea con Abraham. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. Lo abricié con Isaac, quien sería un profeta virtuoso. Y lo bendije a él y a Isaac. Y decreté que en su descendencia hubiera quien obrara el bien y quien fuera abiertamente injusto consigo mismo. Agrací a Moisés y a Aarón. Y los salvejo junto con su pueblo de una gran angustia. Los socorrí. Y fueron ellos los vencedores. Les concedí un libro esclarecedor. Y los guié por el sendero recto. Y dejé su historia para la posteridad. Que la paz sea con Moisés y Aarón. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Ambos eran de mis siervos creyentes. Elías también era de mis mensajeros. Dijo a su pueblo, ¿Es que no van a tener temor de Allah? Invocan a Bal y dejan de lado al mejor de los creadores. Allah, su Señor y el de sus antepasados. Pero lo desmintieron y tendrán que comparecer. Excepto los siervos fieles de Allah. Dejé su historia para la posteridad. Que la paz sea con Elías. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. Lot también fue de mis mensajeros. Lo salvé a él y a toda su familia. Excepto a su mujer. Que se sentenció junto a los condenados. Luego aniquilé a los demás. Ustedes pasan por sus ruinas de día y de noche. ¿Es que no reflexionan? Jonás también fue de mis mensajeros. Cuando se fugó en el barco abarrotado. Lo echaron a la suerte y él fue el perdedor. Cuando una ballena se lo tragó. Jonás cometió un acto reprochable. Y si no fuera porque él era de los que glorifican a Allah. Hubiera permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Pero lo arrojé a un lugar desolado. Y su piel estaba tan débil que ordené crecer una planta de calabaza para que lo cubriera. Luego lo envié a más de cien mil personas. Y todos creyeron. Y los dejé disfrutar hasta que la muerte les llegó. Pregúntales. ¿Que tu señor tiene hijas mujeres y ellos los hijos varones? ¿Acaso fueron testigos cuando creé a los ángeles para afirmar que son de sexo femenino? Entre las mentiras que inventaron. Allah ha engendrado. Mienten. ¿Escogió a las hijas sobre los hijos? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que juzgan? ¿No van a pensar? ¿Acaso tienen una prueba válida? Traigan entonces el libro si son veraces. También inventaron un parentesco entre Allah y los genios. Pero los genios bien saben que comparecerán para ser juzgados. Glorificado sea Allah. Él está por encima de lo que le atribuyen. Excepto los siervos fieles de Allah. Ustedes y lo que adoran en lugar de Allah solo podrán desviar. A quien Allah permitió que se desvíe y arda en el fuego del infierno. No hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado. Y nos ordenamos en filas. Todos nosotros lo glorificamos. Solían decir. Si nos llegara el mensaje, como les llegó a los pueblos anteriores, sin duda seríamos fervientes siervos de Allah. Pero cuando les llegó, lo negaron. Ya verán. Fue decretado para mis siervos mensajeros que serían auxiliados y que mi ejército sería el vencedor. Apártate de los que rechazan el mensaje por un tiempo y ten paciencia con ellos que ya pronto verán. Si mi castigo se desencadenase sobre ellos, si mi castigo se desencadenase sobre ellos, apártate de los que rechazan el mensaje por un tiempo. Y ten paciencia, que ya pronto verán. Glorificado sea Allah, tu Señor, el dueño del poder absoluto. Él está por encima de lo que le atribuyen. Que la paz sea con todos los mensajeros. Y alabado sea Allah, Señor del universo. La paz sea con todos los mensajeros.